¡No más! ¡El Campico hermoso! ¡Cómo suena bonito! ¡No más! ¡No más! ¡Anímense a bailar en baño del billete! Ahí estamos con el vals del billete. Hace 25 años decidieron recibir la bendición de Dios y pusieron la promesa de cuidarse, protegerse y sobre todo de amarse por el resto de sus días. Y hoy nos han enseñado y así ha sido. ¡Felicitaciones en sus bodas de plata! ¡Es todo! ¡Anímense a bailar bonito estas colpas sabrosonas! ¡Con los novios! ¡Con los esposos! ¡Pini y Pauli! ¡Saludamos también con gusto a Roy Sánchez Pirotecnia! ¡Así es! Que como siempre engalana estas fiestas tan preciosas con esos juegos pirotécnicos, con la pirotecnia bonita que hace que se sienta esa emoción súper padrísima. ¡Saludamos también con gusto a Enigo Kroh! que como siempre anda grabando cada detalle de cada momento que llega a ser memorable e inolvidable. ¡Seguimos con el balz del billete! ¿Quién más dijo yo? ¡Cuántos son para no contarlos! ¡Saludos con gusto a toda la gente bella del 5 de febrero! ¡A todos los que están llegando! ¡Que nos venimos a la fiesta! ¡Aquí tiene un evento abierto para disfrutar lo bonito! ¡Disfrutando también de la música de Conjunto Rey! ¡En este bonito protocolo, en este momento! ¡En un rato más están preparando los norteños de Ojinada! ¡Que también vienen con todos! ¡Continuamos con el balz del billete! ¡¿Quién más dijo yo?! ¡Continuamos con el balz del billete! con el vals, el billete, en esta boda bonita de Trinidad Ríos y Juan Luis Sánchez. Su acompañamiento pueden pasar a bailar el turno su vals, sus papás, sus padrinos de honor y demás familiares. A ver, a ver, a ver, continuamos con el vals, el billete. A ver, saludamos también con gusto a la familia Ibarra Moreno, que ayer anduvimos por allá en Montesioca, en los 15 años de Jerusalén. Qué preciosa fiesta también, por cierto. Mientras, hoy estamos de Bogas de Plaza, aquí en el 5 de febrero. Saludos con gusto a la familia Sánchez Ríos. ¡Saluditos! Continuamos con el vals, el billete. ¿Cuántos son? ¡Vamos a contarlos! ¡Anímense a bailar con los novios, Lili y Juan Luis! ¡A la familia! ¡Vamos a contarlos! ¡Vamos a contarlos! ¡Vamos a contarlos! ¡Vamos a contarlos! Ahí estuvo el vals, el billete, el aplauso para los novios, felicidades a Juan Luis y su esposa Trinidad Ríos, muchísimas felicidades. Ahí estuvo este bonito vals, enseguida tenemos la viborita de las mujeres, les quiero comentar que van a ser dos viboritas, primero va la de las señoras, después va la de las señoritas, así que pues bueno, pido dos sillas por favor al centro de la pista para irnos con la viborita de las mujeres, así es. Primero van las señoras y enseguida tenemos una de las muchachonas, dos sillas al centro de la pista, unas dos personas que me detengan a la novia, al novio, para irnos con la viborita de las mujeres. A ver, por allá creo que traen un recado, continuamos más con el vals del billete, usted me dice cuando ya, ok, yo espero su respuesta. Ok, así que continuamos con el vals del billete muchachos, que porque faltaron de bailar, estamos en vivo, que les comento, todo puede suceder. Así que nos vamos con un poquitín más del vals del billete. A ver, y cómo se escucha el corazón de Texas con los muchachos de Conjunto Rey. Saludos con gusto a todos los Zavala, a todos los Castillo, a todos los Ibarra, aquí en el 5 de febrero, a los Ríos, a los Sánchez, a los Domínguez, Rodríguez, a los Úniga. A todos los saludamos con muchísimo gusto. A los acoplados, que vinieron desde temprano, mirenlos. Ok, continuamos con el vals del billete, a los que ya llegaron con su llenera, que por cierto y que el otro, salud. Ay, muchachos. Saludos, saludos, bienvenidos a la casa del Manzanal, de Pino Suárez, del Arenal, de Salcido. Saludos, claro, de Parra, de Dolores. De Belisario, de Villa Montemorelo, los saludamos también con gusto. Seguimos con el vals del billete. Más bien, continuamos, pues. A todos los restauranteos, a todos los taqueros, a los tacos no hay. Eso, aquí están presentes, también saludos. A los de los caquitos de triquitas, que ya los vi, que acá está estando todo. A los que tienen para ahí sus vendimias, también saludos. Continuamos con el vals, el vals del billete. A los que venimos de la feria, ay, sí les sigo. Ay, traigo mi vestido en el carro, pero pues tal chanza, va. Desde así ya nos vamos, ¿os qué tienen? Ok. Ahí continuamos con el vals del billete. Dicen que es muy fácil contraer matrimonio. Yo creo que sí, es fácil el casarnos, el decir sí. Pero en mantenerlo por 25, 40, 50 años, de veras que tú sí es digno de admirarte. Felicidades a los esposos, oigan sus bodas de plata, Trinidad y Juan Luis. Conjunto Rey, de los grupos que yo más admiro en nuestro dorango. Así es, se escucha súper padrísimo. A ver, a ver, a ver, continuamos con el vals del billete. A ver, aquí seguimos disfrutando de esta hermosa y preciosa boda. Saludos especiales a la familia Sánchez Ríos, que es la familia de los novios de Trini y Juan Luis. A sus hijos Ailín, a Juan Luis Junior, a José Carlos, a Jesús, a Trinidad y a Dominique. A todos sus hijos, saludos. Saludos especiales a la familia Sánchez Ríos, que es la familia Sánchez Ríos, que es la familia Sánchez Ríos. Saludos para los novios en esta noche, engañada en esta fiesta, son los actores de esta hermosa y preciosa boda. Así es, felicidades a Trini y su esposo Juan Luis. Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar. Ya no te moques los labios, ni me insinúes tus ganas, eres tan bella y sensual, que no sé si me iré ahora o mejor después. Y yo que te deseo a morir, que importa, esta es la última vez. El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso.